Aplausos Aplausos Hoy quiero brindar amigos por esta vida contigo Que tengo el corazón loco, porque hacemos treinta años y hasta me parece el poco Aplausos Por este bello camino del presente y del pasado Del presente y del pasado Por este bello camino del presente y del pasado Por seguirnos tanto tiempo, por querer, por estar a nuestro lado Por sentir tu cariño y entrega y no tener una llena Cuando el viento la ropa cayó, muy pronto vas a ver Cómo vengo en el corazón Hoy quiero brindar amigos por esta vida contigo Que tengo el corazón loco, porque hacemos treinta años y hasta me parece el poco Aplausos A romarnos contigo Cuando llegaron las penas Cuando llegaron las penas Por arroparnos contigo Cuando llegaron las penas Por mostrarnos tu respeto más sincero Por la sangre de mi vena Por estar en la lucha por parte Dando un pasillo adelante Y gritar sin darse un segundo Hay que hacerle un homenaje A las mujeres del mundo Hoy quiero brindar amigos Con esta vida contigo Que tengo el corazón loco Porque hacemos 30 años Y hasta me muerece el foco Porque pudimos sacarnos Las castañitas del fuego Las castañitas del fuego Porque pudimos sacarnos Las castañitas del fuego Porque en el lugar de siempre Ya lo saben que mi gente es lo primero Por seguirnos por tantos rincones Y en todas nuestras canciones Y en todas nuestras canciones Y en todas nuestras canciones Llegaste para robarte Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos